Muy buenas, hoy comienza un juego de puzles en el que debemos escapar de la torre waterfall en la que nos han encerrado, empiezo el capítulo 1 de waterfall prisoner llamado catacumbas y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita bueno empezamos directamente no nos da ninguna introducción al juego no sabemos por qué estamos aquí y estamos en una especie de tutorial interactúa con los elementos del escenario para resolver los puzles encontrarás pistas por los alrededores que te indican cómo solucionar los acertijos bueno este es fácil está claro que estamos en el tutorial esta mano tiene un 1 ésta tiene un 2 y ésta tiene un 3 o sea es este primero de este segundo y este tercero nota catacumbas si estás leyendo esto es que como yo en su día has acabado de prisionero en la torre waterfall pongo en duda que seas culpable de algún delito seguramente estuviste en el lugar y momento equivocados un desafortunado conjunto de circunstancias que terminaron dejándote atrapado en esta inquietante tradición tradición qué tradición de acusar a la gente sin pruebas y meterlo en la cárcel lo llama tradición pero no todo está perdido en los días de intensas tormentas los habitantes de la torre desaparecen sin dejar rastro esa será tu mejor oportunidad para escapar contigo dejo un pequeño regalo un peculiar una peculiar llave que cierto compañero mío perdió y tuve la fortuna de hallar me ha dejado una llave aquí está llave esqueleto puedes examinar los objetos recogidos también accediendo al inventario vale puedo girar vale la llave esqueleto será para salir de aquí los puntos de interacción con la llave inglesa indican que es necesario usar un objeto de tu inventario vale vamos a verlo aquí está o sea a ver los puzzles siempre están aquí cuando está ese icono ahí es donde están los puzzles te acercas te das y accedes al puzzle y si hay una llave inglesa hay que usar un objeto en este caso la llave selecciona el objeto de la rueda de objetos de la esquina inferior izquierda de la pantalla y arrastralo hasta el icono el icono de la llave inglesa aquí nada 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 bueno podemos acceder a ver aquí tenemos un inventario un diario que es todas las hojas que iremos recogiendo y aquí nos dicen en cada zona estamos en la zona de las catacumbas hay uno dos tres cuatro cinco seis seis textos y las opciones vale aquí nota número dos como si de una antigua costumbre se tratase los prisioneros se pasaban el mismo mensaje secreto dibujado en sus andrajosas vestimentas un conocimiento necesario para ascender desde lo más profundo de las catacumbas pobres de ellos que no sabían descifrar su significado el carcelero les mostraba una sonrisa despreocupada y decía algunos lo ven claro cuando las puertas de hierro se cierran ya es tarde para ello pues han sido reclamados por la doncella vale eso es un texto que será importante para resolver algo aquí eso el acondibujos bueno con unos números bueno eso es lo que nos decía el lo que nos decía el texto que los los prisioneros se pasaban el mismo mensaje secreto dibujado en sus andrajosas vestimentas pues se refiere a esto un trozo de camisa de otro prisionero que había aquí pero claro hay que descifrarlo vemos que aquí hay un trozo de círculo y aquí acabo de ver al fondo el resto del círculo eso significa que la tela va aquí ¿no? todavía no al menos todavía no vale puerta no puedo entrar ahí no puedo entrar ahí hay que usar algo la llave el hueso y y se ha abierto la puerta del fondo y aquí hay otra nota la nota número 3 para evitar que los prisioneros huyeran de la sala de torturas el carcelero solicitó un dispositivo que necesitará la colaboración de dos personas para funcionar o bien él mismo o su aprendiz que quedarían afuera para abrir la puerta a la espera de que el otro lo llamase hace tiempo que fantaseo con la idea de tener mi propio aprendiz que tome mi lugar y me permita descansar lejos de estas paredes el carcelero tiene suerte en ese sentido aunque con su severa actitud puede parecer que no sea consciente de ello vale o sea esto era para usarlo entre dos personas pero claro con el truco del hueso no hace falta se ha abierto esta puerta esto es algo y nada más ahora entiendo lo de aquí dice algunos lo ven claro cuando las puertas de hierro se cierran puertas de hierro ya es tarde para ellos pues han sido reclamados por la doncella se refiere a esto esto se llama doncella de hierro entonces si usamos en la doncella la tela y la cerramos como dice el texto que tenemos que cerrar las puertas de hierro ajá tela agujereada ya veo ya veo cómo es esto ahora la colocamos aquí ahora sí seguro o no hay que colocarlo simplemente examinarlo cómo se examina aquí los objetos aquí eso es vamos a ver tenemos que el 1 1 2 3 1 2 3 4 no el 1 estaba mal el 1 está mal el 1 es este 1 2 3 4 5 6 ahora sí creo que aquí está todo supongo que sí porque una vez que abres la puerta para salir a ver hay flechas ahí si hay una flecha y ahí hay otra si hay alguna otra flecha por algún sitio qué raro vale a ver qué hay por aquí otra nota la número 5 vamos a buscar la 4 vamos a ir en orden entonces a lo mejor este este puzzle no hay que resolverlo ahora hay otro puzzle otra nota esta es la 4 el carcelero consume gran cantidad de alcohol con su jarra en mano y una llave con forma de esqueleto en la otra la llave que yo tengo supongo rara vez se separa de su posesión más preciada pues a veces murmura que le otorga poder sobre la vida del resto de los habitantes de la torre es un tesoro que alguna vez fue perdido y que tras horas de búsqueda desesperada nunca fue encontrado de nuevo si es la es la llave que yo tengo se tuvo que fabricar una nueva llave y desde entonces nunca se ha separado de ella muchas semanas después del incidente tuve la buena fortuna de encontrar la llave original perdida el carcelero ya no la necesita pero quizás me sea útil en el futuro quien escribe esto el ayudante del carcelero si yo creo que sí el que está que escribe todas estas notas es el ayudante del carcelero vale pero no nos da ninguna pista de cómo resolver el puzzle este vale tenemos una calavera y tenemos unos dientes me imagino si, habrá que ir colocando los dientes en el lugar correcto ¿no? entonces los colmillos van aquí no 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 vale ahí o este un poco ahí estamos y me da una manimela circular que ya sabemos dónde va ¿no? aquí seguro seguro que vaya arriba vale como ya hemos leído el 4 vamos a por el 5 cerca de las estancias del carcelero se encuentra uno de los principales artilugios de la torre waterfall la caldera actúa como el corazón de la torre proporcionando energía a todo el enclave a pesar de las ideas preconcebidas causadas por su apariencia o trabajo el carcelero está lejos de ser ignorante y sabe muy bien cómo entorpecer los planes de los demás cuando alguien le ha ofendido rápidamente corta el flujo de vapor bloqueando algunos de los controles de la caldera como medida adicional también hace que su aprendiz manipule las tuberías que distribuyen la energía por todo el edificio el culpable se ve obligado a disculparse sin demora ya sea por voluntad propia o forzado por todos los demás que se ven afectados por esos ataques de ira vale aquí va esto verdad y ahora que no se puede girar pero algo más hay que hacer no se puede hacer nada por ahora ah será para hacer claro no puedo pasar esto será para cerrar este vapor porque si no no puedo pasar vale a ver ahora es el principio ya y ya está hecho o sea había que conectar esta tubería de aquí abajo con la de arriba y ahora ahora puede que esté funcionando ahora mira ahora esto está esto no estaba funcionando antes otra flecha me falta una de las cartas un texto que no a otra flecha ahora lo puedo girar había que dejarlo en el verde ¿verdad? se se ha caído vale se ha caído algo aquí se ha llenado de agua ah esto se ha caído se ha derrumbado para no poder bajar claro para evitar que bajes ahí se ha llenado de agua otra flecha otra flecha y la última nota la sexta nota al aprendiz del carcelero se le dice para salir cuenta cuántas velas hay en cada piso y se le entrega un pergamino con un dibujo en él el aprendiz anterior no era particularmente brillante durante una de esas noches tormentosas cuando todos los demás habían huido se encontró atrapado en los niveles inferiores de la torre hizo falta esperar la llegada de un nuevo aprendiz vale tenemos un dibujo esta es la doncella que está ahora está inundada ahora aquí es donde está la calavera y aquí hay un barril ¿qué será este barril? esas son las flechas las flechas te indican dónde están las velas que hay que contar vale y aquí están las tres cadenas vale dice cuenta cuántas velas hay en cada piso y hay que tirar el número de veces vale vale pues entonces lo que tengo que hacer es ir al piso inferior que es este que es donde está la doncella de hierro y contar cuántas velas hay una aquí están las flechas que indican dónde está la vela una vela luego aquí que es el piso de la calavera de piso el de la calavera aquí no hay velas una aquí hay otra dos tres cuatro velas por ahora es uno cuatro uno cuatro tres o me ha faltado alguna vela que no he contado bueno voy a probar uno cuatro tres y si no es esa pues nada sería una uno dos cuatro dos tres era eso dos 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 Gracias por ver el video